¿Que a donde vamos? A Tropicubo ¿No te lo habíamos dicho? Mira Si, eso es Y también vamos a hacer castillos de arena Y a pescar Y a buscar tesoros piratas El lugar donde viajará es a Tropicubo Según el libro de Mike Mike y el diamantito legendario Es el nuevo paraíso turístico Con todo tipo de atracciones Unas playas estupendas Un tiempo que siempre es bueno Y una comida deliciosa Tropicubo es un lugar maravilloso La ciudad de casitas blancas Desciende hasta el mar Por una ladera rodeada de bosques tropicales En lo alto hay un viejo castillo Que según cuenta la publicidad Había sido escenario en otros tiempos De duras peleas con piratas ¡Ay! ¡Yo también me quiero ir de vacaciones ahí! ¡Oh my God! ¡Wow! El ñomo escondido Está en el minuto Que no, que no Eso no es una curiosidad Me matan los ñomos Que están ahí escondidos Es un misterio Muy misterioso ¡KLUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUK Gracias.